Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión voy a seguir con la serie de videos, acordes y sus grados Entonces, hoy toca ver Fa Mayor Fa Mayor es una de las tonalidades más usadas en la música norteña ¿Por qué? Porque hashtag Acordeón en Fa La mayoría de los artistas de música norteña, o sea, grupos del género norteño Que usan batería, bajo o tuba, acordeón y por supuesto bajo sexto Usan acordeones en tono de Fa Es por esa misma razón que en el género podemos encontrar una infinidad de canciones que usan este tono Y por consiguiente todos sus grados Entonces, es importante aprendernos esta tonalidad Sin más que decir, vámonos al bajo quinto Ok, entonces tenemos como primer grado Fa Mayor Segundo grado Un Sol menor Tercer grado Un La menor Cuarto grado Un Si bemol mayor Quinto grado Un Do 7 o Do dominante Sexto grado Sexto grado Un Re menor Y séptimo grado Un Mi sensible Va de nuevo un poco más rápido Un Mi sensible Ok, si alguno de ustedes es nuevo y no está entendiendo esto Tengo un video en mi canal Que por aquí les voy a dejar el título para que lo busquen En ese video explico los acordes y sus grados Continuando con el video vamos a ver unas canciones que usan esta tonalidad Y los grados que tiene 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 Seguirme en mi página de Facebook El link se los voy a dejar aquí en la descripción del video Y pues nada, nos vemos en otro video Y los grados que nos vemos en la descripción del video